Es que también, al igual que la presentadora, en algún momento la voz, porque sí, entre el clima y cuestiones laborales no han ayudado para el estado de salud el día de hoy. Permítanme ir compartiendo pantalla. La garganta un poquito cerrada. Bueno, como Nadia está compartiendo cámara, que sería lo ideal, justamente el poder hacer esto un poquito más interactivo. Si hubiera alguien con cámara sería ideal como para poder saber y creer que hay alguien ahí atrás, escuchando, participando, pero como mencionaron, si es que ustedes tienen el desarrollo de este curso que vamos a tener de estas cuatro horas en dos sesiones que vamos a compartir, si les presentara alguna duda, algún comentario, alguna consulta, y siempre, si es que quieren incluso contar, comentar alguna experiencia, alguna situación que les haya pasado referido al tema, por favor, con confianza, abre el micrófono, el ideal, o en su defecto, ya si por alguna otra razón no quieren hacerlo, creo que los chats están abiertos también para que puedan expresar ahí también las dudas, que si es que hubiera alguna, por favor, conforme se vayan presentando, me la pueden ir alcanzando también para los coordinadores, para poder hacer esto en la medida de lo posible un poquito más dinámico y aprovechar en todo lo que se pueda estas cuatro horas de dos de sábado por la noche que estamos dedicándoles justamente a aprender a compartir conocimientos, ¿no? Y de esto se trata justamente estas dos horas del día de hoy, las dos del día lunes, ¿verdad? Sí, el día lunes, continuamos con esto, el poder aprender y compartir conocimientos un poco más de este tema, de las buenas prácticas de manufactura y programa de saneamiento en la manipulación de alimentos, algunos seguramente ya conocen y sabrán un poco más, tal vez en teoría y en la práctica de qué se trata, no conozco exactamente cuál es el nivel de todos acá, me gustaría preguntarles, pero a lo mejor no me responden, ya me ha pasado allá, cosas así, pero la idea es justamente que salgan los que ya tienen algo de conocimiento con algo más, con algún conocimiento, alguna experiencia, una situación nueva, novedosa, que justamente les permita haber aprovechado estas cuatro horas y los que no, sí conozcan y ya reconozcan las bases justamente de estas BPM, de los, de los, del PHS, de lo que son los programas de prerequisitos, que es básicamente el término con el cual ya se conocen todos estos aspectos que vamos a ver ahora, ¿sí? Aprovechar en toda la medida de lo posible justamente este tiempo compartido. A ver, me imagino que ya están viendo pantalla ahorita, ¿no? ¿Me confirman por ahí si es que se está compartiendo la pantalla? Sí, ingeniera, se celebra el solicito. Sí, perfecto, ya. Vamos a ir por los objetivos del curso, vamos a tratar de justamente conocer de qué se trata y qué cosas es lo que queremos alcanzar con este curso. Vamos a iniciar con una parte normativa sanitaria. Es importante, definitivamente, ya sea que estemos en el papel de queremos implementar un sistema o en nuestro objetivo tal vez más adelante es ser evaluadores, tal vez como inspectores sanitarios primero y tal vez como auditores del sistema de gestión posteriormente. Es importante, si estemos en ambos o en cualquiera de esos niveles, conocer aspectos normativos. ¿Para qué? Para que podamos justamente implementar y desarrollar estos aspectos de prerequisitos, así lo vamos a empezar a denominar, las BPM y el PHS, de la manera adecuada y de la manera específica que nosotros podamos requerir en función también a lo que justamente al otro nivel, las autoridades sanitarias representadas por los inspectores sanitarios o los representantes de los organismos de certificación representados por los auditores, nos van a solicitar. Y si somos ya sea inspectores o somos auditores, es importantísimo también conocer las normativas porque son los requisitos que justamente vamos a exigir, pedir, solicitar a los administrados, a las empresas de alimentos que han desarrollado justamente un sistema. Ya sea entonces, si vamos a implementar para usar nuestros recursos de manera adecuada y si vamos a auditar o a inspeccionar para poder... Un ratito. Un segundo. Segundo objetivo importante para nuestro sistema, por favor, conocer los fundamentos y requerimientos, justamente estos requisitos que vamos a desarrollar, esto es lo que nos va a demandar el 90% del tiempo del curso, justamente conocer los fundamentos, los requisitos, la redundancia de los programas de prerequisitos, que van a servir, ya sabemos ya por ahí, nos vamos a dar cuenta de cuál es la definición de este concepto, nos van a servir para garantizar la calidad e inocuidad alimentaria. Vamos a ir viendo sobre todo lo que está enfocado a las buenas prácticas de manufactura. Vamos a ir viendo que los programas de prerequisitos son bastante amplios. Las buenas prácticas de manufactura en las cuales nos vamos a enfocar son una parte, solamente esa es la punta en amplio en la que justamente se desarrollan los programas de prerequisitos. Así que en ello nos vamos a centrar y vamos a ir viéndolo, creo que con cuatro horas que dura nuestro curso, tenemos creo que tiempo suficiente como para ir viéndolo con detalle y poder absorbir dudas que puedan ustedes tener en el desarrollo. No escucho nada, si se escucha, ojalá que si se escuche bien. Bueno, justamente previniendo esas situaciones es que le puse el micrófono al máximo para que no hayan dudas al respecto y porque no quiero forzar mucho la garganta, como dije, estaba un poquito mal. Definiciones. Vamos a un concepto importantísimo que tenemos que uniformizar criterios respecto al mismo. ¿Qué cosa es inocuidad? ¿Qué cosa es inocuidad alimentaria? Vamos a basarnos en la definición del cóex alimentario, que es muy similar, si no es la misma, que todavía nuestras normas sanitarias aplican de manera general. Y es que obviamente también es similar a lo que se establece en algunos otros esquemas normativos que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la inocuidad? Es justamente la garantía, la seguridad de que los alimentos, o bebidas obviamente, no causarán daño al consumidor. Por ahí sabemos que nos debemos centrar justamente nosotros como usuarios, como consumidores, como procesadores, ¿sí? La garantía de que esos alimentos no causarán daño al consumidor. Y muy importante, ya cuando estemos diseñando o elaborando o inspeccionando, o auditando incluso el sistema de gestión, es la siguiente parte. Cuando se preparen y o consumen de acuerdo al uso al que se destina, ¿sí? Es un aspecto que también hay que tomar mucho en cuenta. Pero inocuidad los alimentos, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que asegurar transmitir justamente ese concepto a nuestros colaboradores, a las personas que están manipulando los alimentos. ¿Qué cosa es inocuidad? Es justamente la garantía de que ese alimento, de que esa bebida que estás elaborando, de que estás fabricando, más allá de que tenga especificaciones de calidad muy buenas, que tenga buen sabor, que tenga buen aroma, que tenga buena textura y que cumpla con todos los requerimientos de calidad, ¿sí? Es que justamente ese alimento no vaya a causar daño a la salud, a la integridad del potencial consumidor que va a acceder a ese alimento que estás elaborando, ¿sí? Y obviamente, dentro de lo comercial, dentro de algo más sistematizado, es cuando se preparan y o consuman de acuerdo con el uso al que se destina. Hay unos aspectos normativos internacionales que vamos a tener que tomar en cuenta. El primero de ellos, sobre todo enfocado, o es importante conocerlo, si nuestro mercado destino para los alimentos que estamos elaborando es el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Los CFR, la FDA, Departamento de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, tiene establecido desde hace ya bastante tiempo los requisitos justamente que tienen que cumplir los fabricantes de alimentos, ¿sí? Hablando alimentos, que se van a elaborar o comercializar en ese mercado muy específico. Están establecidos en los CFR justamente que están indicados ahí. Tenemos que cumplirlos, tenemos que aplicarlos, obviamente, si es que vamos a vender hacia ese mercado. En cambio, es importante conocerlo, sobre eso no nos vamos a enfocar. Sí vamos a hacer un poco más, a desplayarnos al respecto, en lo que se refiere a los principios generales de higiene de los alimentos del poderse alimentario. ¿Por qué? Porque obviamente este es un más amplio, ¿sí? Muchas normativas nacionales, como la de nuestro país, por un tema ya de organizaciones al que se refiere el Códice Alimentario. El Códice Alimentario es un organismo, digamos, que está formado por la FAO y la OMS, organismo de la ONU, ¿sí? Y por lo tanto también relacionado mucho con la Organización Mundial de Comercio, que ha tomado justamente estos principios generales de higiene, también para poder estandarizar o uniformizar los requisitos o requerimientos relacionados con la elaboración de alimentos que se pueden aplicar a nivel mundial. Por eso, si nosotros, si un país forma parte de la ONU y está alineado a los dictámenes de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, entonces ha tenido que alinear necesariamente sus normativas sanitarias, como el caso del Perú, a lo que está determinado en los principios generales de higiene de los alimentos. Esta es una norma, esto es un código de prácticas bastante antiguo, que el año 96, el año 60 y pico, se empezó a utilizar, o sea, a generalizar, a nivel primero de programas per requisitos, posteriormente incluso incluyó el tema del Hassan, del cual no vamos a hablar ahora, pero que también complementa justamente todo el aspecto de los programas per requisitos, porque justamente se empezaron a diseñar, se empezaron a establecer, se empezaron a plantear las normativas sanitarias, casi todas las que tenemos nosotros a nivel local, para lo que se refiere a alimentos, se han diseñado con la finalidad y se han elaborado con la finalidad de alinearse justamente los principios generales de higiene de los alimentos. Por eso es que tenemos un reglamento sanitario de alimentos y bebidas, recuerdan al 007 del año 98, alineándose justamente a nuestro PGH, obviamente con algunas cosas mucho más específicas que tenemos en el decreto supremo 007, hay ciertos requisitos bastante específicos, ahí también estamos hablando de buenas prácticas de manufactura. Y se empezaron a elaborar ciertas normativas adicionales, lo que establecen criterios microbiológicos para alimentos, donde se establecen guías para análisis de superficies vivas e inertes, por ejemplo, donde se establecieron el reglamento de inocuidad a los alimentos, el reglamento de inocuidad agroalimentaria, por ejemplo, y ciertas normativas específicas para sectores de planificación, para sectores cárnicos, para mercado de abasto, para restaurantes. Tenemos, como en otros sectores también los órdenes de alimentos, una gran cantidad de reglamentación al respecto. El tema y la debilidad en nuestro país, ya sabemos, es que la aplicación o la exigencia de la aplicación a veces no está muy bien realizada, no está muy bien llevada. Hay normas, pero la forma en la que éstas se aplican, se realizan, se supervisan, se fiscalizan o se cumplen, no es la ideal. Bueno, los principios generales de higiene de los alimentos actualmente se está vigente en la versión 2022, el año pasado, hace un par de años, sufrió un cambio importante a tomar en cuenta, que para considerar, se han tomado en cuenta ciertos cambios a nivel de lo que estamos hablando de prerequisitos, en base a aspectos relacionados con las validaciones de medidas de control, de la cual tal vez podríamos hablar un poquito de qué se tratan las validaciones, sobre el tema de cultura e inocuidad. Es un concepto muy importante también, que esquemas, que como que vamos a hablar de posibilidades siguientes, como el BRC, el esquema GFCI, como se denomina, ya exigían de hace bastante tiempo, esta cultura e inocuidad, no solamente el tema del conocimiento o de la entrega de información al colaborador, al trabajador, sino el poder prever y exigir o considerar, más que exigir, considerar, de que haya un involucramiento del personal con el concepto, con la idea, del tema de calidad y de inocuidad. Un poquito de que vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Esta nueva versión de los principios generales de Higiene del Codex justamente consideró o tomó en cuenta esos dos aspectos, ¿no? Ha habido cambios también a nivel del Hassan en esta versión de los principios generales de Higiene del Codex, incluso ha habido cambios respecto a la estructura, ya que es una interpretación hacia qué cosa nos llevará este cambio en la estructura de los PGH, de los principios generales de Higiene del Codex, con respecto a las normativas. No tanto en nuestro país, porque, por ejemplo, el tema del Hassan, en nuestro país, los que ya saben un poquito de lo que es el Hassan, el Hassan, en teoría, nuestro país se le exige a todo procesador de alimentos, sobre todo si son procesadores de alimentos de alto riesgo, ya sean IPIMES o PIMES o empresas grandes. Pero, en cambio, en otros países, no se exigía el tema del Hassan, porque el Hassan solamente era un anexo a los PGH. En cambio, en la versión del 2022, el Hassan ya forma parte de la estructura de los PGH, lo cual podría devenir, es una especulación tal vez, pero casi como un fundamento, de que en otros países también se empiece a exigir el Hassan, lo cual no era así, porque en muchos países de la región, sobre todo, pongan un poco más lo que conocemos, el tema de asegurar la calidad, las exigencias normativas a los procesadores de alimentos está más alineadas a los programas de requisitos, a lo que vamos a ver ahora, en estas cuatro horas que vamos a compartir. No al tema del Hassan, que es un elemento complementario, es un elemento que va a permitir tener mayor certeza respecto al inocuidad del alimento que se va a elaborar. Eso no se le exigía al procesador en otros países de la región. Ahora, tal vez, como lo mencionaba, considerando la nueva versión del Códice Alimentario y el que las normas sanitarias de los países que forman parte de la ONU se alinean al PGH del Códice Alimentario, posiblemente ya se empiece a exigir, ¿no? Y es un aspecto también como para tomar en cuenta. Aparte de estos aspectos que nos sirven como referentes, sobre todo el Códice Alimentario, para las normativas sanitarias que tenemos que cumplir, obviamente les mencionaba, y lo vamos a ver en una diapositiva de posteriores, que esta norma del Códice ha permitido, les estaba mencionando, que se generen normativas sanitarias que ya tenemos obligatoriamente que cumplir. También hay ciertas normativas internacionales, se me pasó una viñeta, de que involucran ya no una exigencia de cumplimiento, sino tal vez una voluntad, más bien de parte de las organizaciones, organizaciones de los procesadores de alimentos, de diseñar, implementar y certificar estos esquemas. Son los esquemas que se conocen como GFSI, Global Food Safety Initiative, o Iniciativa Mundial o Global para la Inocuidad de los Alimentos. Esto es un organismo particular que más o menos empezó a tomar diferentes esquemas normativos que existían, como los que vemos en pantalla, los que están en las viñetas, que habían surgido por diferentes sectores, por diferentes lugares, por diferentes regiones, continentes, con la finalidad, estos esquemas, justamente de lograr que proveedores, fabricantes, productores de alimentos, manejen o produzcan sus alimentos en base a ciertos lineamientos. Estos surgieron de diferentes lugares. Por ejemplo, el BRC, que anteriormente se conocía o significaba en estas siglas, es el British Retail Consortium, ya hace poco empezó, manteniendo las mismas siglas, cambió un poco el significado de las mismas. Este BRC, este esquema BRC, surgió en lo que se conoce como los retailers, o las tiendas por conveniencia, etc., los grandes comerciantes de alimentos del Reino Unido, donde justamente ellos, estas empresas mayoristas, tiendas por conveniencia, centros de comercio de alimentos, se organizaron, estaban formados por gremios ya, y definieron, establecieron, un esquema, unas normas, unos requisitos, que se le debe exigir justamente a los fabricantes de alimentos que quieran vender sus productos en estos lugares mayoristas. Sí, es como decir ahorita, que estos grupos de supermercados que conocemos, que venden, que dominan el mercado acá en el país, malatina por conveniencia, etc., se organizan y digan, ay, ya, si estos productores de alimentos, estos fabricantes de alimentos quieren vender sus productos acá, tienen que cumplir unos esquemas, unos requisitos que nosotros vamos a definir o vamos a establecer. ¿Sí? Así fue que surgió justamente el BRC, dirigido sobre todo a los productores de alimentos que vendían en estos lugares, en ese mercado cerrado. Fue reconocido, fue aceptado, se consideró un mercado grande, ¿sí? Hay muchos países, muchos productores de alimentos con la finalidad de acceder a ese mercado, a ese sistema de comercialización, empezaron a implementar y a certificar los BRCs, justamente para poder llegar a ese mercado, un mercado bastante interesante por la alta demanda, ¿no? Igual el SQF, algo similar, pero para el mercado de Estados Unidos, los comerciantes de Estados Unidos, ahí también se agruparon de esa manera y establecieron un esquema sobre el cual iban a homologar a esos productores de alimentos que quieran vender en ese país. ¿Mirante qué? Mente la SQF. El IF también surgió con características similares para lo que era el mercado o los productores o los lugares de Alemania y Francia, ¿sí? El FS-22 tuvo un origen un tanto distinto. El FS-22 fue impulsado sobre todo por los grandes productores de alimentos a nivel internacional, a nivel mundial. Carrefour, Nestlé, por ejemplo, ¿sí? Coca-Cola, por ejemplo, podría entrar en ese grupo. Lo que querían era justamente que exista un esquema que permita que los diferentes productores de insumos o materias primas que ellos requerían en los diferentes puntos de producción que ellos tenían en todo el mundo. Imagínense una planta de Coca-Cola que tiene plantas en Asia, en América, en Europa, en África, requerían justamente materias primas que estén homologadas, que estén certificadas, ¿sí? Que sus productores estén homologados, que estén certificados y podrían tener estándares de calidad iguales en todo el mundo. De tal manera que no hayan diferencias entre la marca que se produce en una planta de Asia que otra en América. Y justamente con esa finalidad surgieron estos temas. Los grandes productores de alimentos a nivel mundial que justamente elaboraban o fabricaban alimentos que abastecían a todo el mundo necesitaban o requerían justamente un esquema que pueda estandarizar la calidad de las materias primas ingredientes que ellos utilizaran sin suficiente producción de alimentos. Y justamente a raíz de eso surgió primero lo que era la ISO 22000 y después debido a ciertas situaciones a nivel de prerequisitos que hubo surgió este lo que se denomina la FSS 22000 que es el esquema que fue reconocido finalmente por el GFSI Food Safety System Certification ¿no? Justamente con la finalidad de homologar esos ingredientes esos productos. Algo distinto a los tres previos donde justamente está enfocado más a producto terminado y el FSS 22 estaba un poco más enfocada a lo que era materias primas ingredientes en algunos casos eran similares pero ya veo cierta diferencia ¿no? Entonces cuando al haber tanto y al haber tantos esquemas de certificación donde por ejemplo a un mismo productor se le podía estar exigiendo el BRC por un lado y ellos tenían la necesidad también de implementar o certificar el FSS 22 el GFSI estableció un tema de homologar o estandarizar o alinear o requerir o básicamente homologar a estos esquemas normativos a todos estos esquemas de tal manera que si a ustedes en un momento algún cliente algún mercado les pide un esquema GFSI por ejemplo para su planta para su proceso podría considerarse cualquiera de estos esquemas que estamos viendo en pantalla podría implementar un BRC no se puede un FSS un FSS 22 porque todos tienen el mismo nivel han sido reconocidos por el GFSI que justamente su requisito su contenido su estructura permite una aplicación y una implementación adecuada de los programas de prerequisitos ahorita vamos a ver de que estamos hablando cuando hablamos de programas prerequisitos es lo que vamos a desarrollar en todas las cuatro horas y que por lo tanto ellos lo reconocen y ellos lo han homologado así de esa manera el GFSI cualquiera de estos esquemas ahora tal vez la decisión de implementar uno o certificar uno u otro esquema también va a considerar otros aspectos más otros aspectos adicionales pregunto por ahí si es que por ahí tiene alguna duda por el chat nada más lo van presentando esto que vemos en pantalla es la estructura de la versión vigente de los principios generales y general coex como ya les había mencionado en lo que anteriormente el hazard formaba parte de un anexo o un apéndice adicional actualmente ya dentro de la nueva versión del coex alimentario se considera como parte de la estructura misma capítulo 1 las buenas prácticas de higiene que considera los programas de prerequisitos de manera así muy sucinta y bueno mencionarlo acá que pueden aplicarse a todo nivel de la cadena alimentaria y en la segunda parte o el capítulo segundo el hazard como tal la metodología del hazard que quienes ya conocen un poquito más estos esquemas o este esquema o esta metodología es la misma de siempre no habido cambios no habido modificaciones se deben mantener los cinco pasos preliminares o pasos previos y los siete principios pero si en algunos aspectos se han hecho ciertas precisiones como el tema de la validación que mencionaba de ciertas medidas de control ¿qué cosas podemos rescatar de acá? primero algo que no se ha modificado en lo absoluto que el tema de los programas prerequisitos que las buenas prácticas se aplica y se sigue aplicando a todo nivel de la cadena alimentaria ¿sí? no solamente cuando hablamos de esas condiciones o actividades básicas para asegurar condiciones higiénicas adecuadas nos vamos a limitar a lo que se aplica a lo que se tiene que realizar en una planta de procesamiento en un proceso de transformación no solamente te ha referido a las buenas prácticas de manufactura como tal sino que también se concebe entonces eso no hay que olvidarnos de ello de que esta necesidad se tiene que aplicar a todo nivel de la cadena alimentaria es decir desde que como dice el dicho ¿no? desde la chacra hasta la olla desde el campo hasta la mesa es que se tienen que aplicar los programas prerequisitos es decir un productor agrario ¿sí? alguien un fondo o un pequeño productor que esté cultivando cosechando verduras hortalizas tubérculos etcétera tiene que aplicar programas de prerequisitos en este caso o en el caso particular o específico no buenas prácticas de manufactura sino buenas prácticas agrícolas ¿sí? donde va a tener que tener cuidado por ejemplo y cierto control respecto al agua que está utilizando para regar esos campos donde van a estar esos productos a la calidad de las semillas o plantines que va a utilizar al tema del control de plagas que se pueden van a realizar en esos campos de cultivo obviamente al tema de la aplicación o uso de fitosanitarios pesticidas plaguicidas que van a utilizarse para poder controlar las plagas un aspecto muy importante al tema de la higiene el personal que va a realizar esas actividades se tiene que considerar justamente a ese nivel de producción agraria la aplicación de buenas prácticas buenas prácticas agrícolas que son programas de prerequisitos al igual que el transportista que va a llevarse esos productos esos alimentos desde el campo hacia la planta de procesamiento o hacia el mercado mayorista ese mercado mayorista ese puesto mercado mayorista tiene que estar aplicando lo que se denomina por ejemplo la buena práctica de comercialización condiciones básicas oye cómo voy a poner los productos dónde los voy a exhibir necesitan condiciones especiales para poder comercializarse o distribuirse necesitan ciertas prácticas de higiene esas instalaciones incluso que se están utilizando para comercializar tienen que tener ciertas condiciones básicas o mínimas si ese producto se va a procesar obviamente una planta de proceso que tiene que cumplir las buenas prácticas de manufactura todo eso programa de prerequisito que se va a aplicar en cada aspecto y soy un productor de carnes por ejemplo las buenas prácticas ganaderas que se tiene que considerar si soy un productor de aves por unas buenas prácticas avícolas y en sí esos son aspectos que tenemos que tener claro es decir que las buenas prácticas se tienen que aplicar a nivel de toda la cadena alimentaria no solamente están ceñidas o están centradas a lo que es justamente el procesamiento porque si no si no se toma en cuenta ese aspecto hay ciertos peligros que no vamos a poder controlar a nivel de buenas a nivel de buenas prácticas de manufactura por ejemplo imagínense que un productor agrario aplique para poder controlar ciertas plagas propias del campo una cantidad de pesticidas en condiciones inadecuadas o pesticidas que están prohibidos o aplique estos pesticidas pocos días antes de la cosecha este producto que está ingresando a planta si va a venir con tal carga con tal carga de productos químicos que ninguna operación ninguna fase de proceso que voy a realizar voy a poder controlarla voy a disminuirla no es que yo con un lavado con una desinfección voy a eliminar esa cantidad de químicos que de por sí si es que quedaran en el producto si es que fueran consumidos por las personas posteriormente van a denotar que justamente estos alimentos ya no son inocuos ¿por qué? porque justamente podrían generar un daño o afectar la salud de las personas que van a consumir que es obviamente el concepto inicial de lo que se no cuida por eso es que se tiene que aplicar o considerar justamente la aplicación de los programas per requisitos a todo nivel de la cadena alimentaria como menciono acá a nivel de producción primaria también el tema del establecimiento diseño de las instalaciones es uno de los aspectos principales de los programas per requisitos el tema de las condiciones un concepto importante el programa per requisitos no solamente está limitado a las prácticas a las actividades sino también a tener en cuenta las condiciones ¿sí? en el que se desarrollen esas actividades ya sea desde el galpón o el establo donde voy a criar los animales o la planta de procesamiento la nave donde voy a elaborar esos alimentos tienen que tener condiciones básicas que vamos a ver en los aspectos iniciales cuando vemos la BPM capacitación y competencia ¿sí? capacitación de personal evaluación de competencia competencia con respeto por ejemplo a lo que hay conocimientos experiencias habilidades que tienen que tener las personas que van a hacer ciertas actividades mantenimiento limpieza desinfección y control de plagas en el establecimiento muy importante vamos a desarrollar estos temas también hay que hacer mantenimiento porque es importante qué aspectos tomar en cuenta cuando hablamos del mantenimiento de las instalaciones podemos haber diseñado instalaciones en muy buenas condiciones pero si no las aseguramos mediante un programa de mantenimiento preventivo de que éstas se van a mantener en buenas justamente en esas condiciones iniciales podemos perder justamente ellas e incluso generar un tema de contaminación posterior limpieza desinfección manejar un tema un concepto básico la diferencia entre limpieza desinfección y el concepto de cada una de ellas y para qué sirve transmitirles esa 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 información a nuestros colaboradores es muy importante ¿no? y obviamente aplicar esta limpieza desinfección de forma sistematizada de forma programada ¿no? no es una cuestión de solamente revisarlo de manera aleatoria cuando se me ocurre cuando me acuerdo cuando tengo tiempo y de cualquier manera no ya tienen que ver métodos que en base en la frecuencia con responsables etcétera que a considerar ¿no? y el tema de control de plagas obviamente también y etcétera se trata de identificar las plagas y se trata de justamente prevenir de que estas plagas puedan ingresar a mi establecimiento no solamente como cuando hablamos de control de plagas no se trata de que cada seis meses voy a contratar los servicios de un tercero para que me realice la desinsectación para que me realice la fumigación de mi planta introduciendo una gran cantidad de productos químicos altamente tóxicos insecticidas para poder controlar las plagas que no he previsto yo o que no he evitado o que ingresen el primer paso para poder controlar las plagas y eso se aplica desde siempre y eso tenemos que tenerlo claro no es justamente aplicar medidas de erradicación que es justamente la desinfectación o la fumigación no sino los primeros pasos a tomar en cuenta es primero identificar las plagas y después tomar medidas para evitar que estas plagas ingresen a mi local y esas medidas iniciales pueden estar referidas justamente al diseño mismo del establecimiento como ya vamos a ver ahorita ¿no? ¿cuántos somos? ya 39 personas ya parece que están dejando de ver el partido ya me voy a estar preocupado a lo mejor hablando solo porque todos van a estar concentrados en el partido como no escucho agudio por ahí me imagino que sigue cero a cero el tema de la higiene personal importantísimo ¿no? y obviamente ahí tomando en cuenta y en todo aspecto también en todas las secciones que estamos viendo siempre está en función a las características del nivel de la cadena alimentaria en la que estamos y el tipo de producto y proceso que estamos elaborando las exigencias por ejemplo respecto a diseño instalaciones o práctica de control de plagas o el tema de higiene personal va a ser injustamente no van a ser las mismas mejor dicho que se le va a exigir a un agricultor higiene personal por ejemplo ¿sí? que lo que se le va a exigir a una persona que trabaja en el procesamiento ya sea de harinas o productos hidrobiológicos o lácteos piensen ahí también las exigencias de higiene y las características por ejemplo de las prácticas o exigencias respecto al uniforme o indumentaria que va a tener uno u otro van a ser distintas por eso tiene que considerarse que es justamente las las prácticas en ese sentido son las prácticas y las exigencias son adecuadas adecuadas justamente a estas características a estas condiciones del nivel de la cadena alimentaria y los procesos o productos que están siendo elaborados ¿no? control de las operaciones todas las prácticas todas las fases todos los procesos en los que participan tienen que estar controlados tanto para asegurar el estándar de calidad del producto como para asegurar el tema de la inocuidad un aspecto muy importante que está haciendo énfasis la a ver alguna cosa ya tenemos un gol en contra lástima ya gracias por informar el tema de la información sobre los productos y sensibilización del consumidor es muy importante todos los esquemas este jefe se lo toma en cuenta desde mucho tiempo o desde el principio o desde tengo conocimiento del PGH del cohesio alimentario lo considera justamente la información que se le brinda al consumidor y más bien se están se está reforzando justamente en muchos campos o en muchos aspectos la necesidad de que esta información sea completa sea adecuada que justamente se haya determinado que tenga tales características esta información que se le brinda al consumidor que llame la atención justamente de este consumidor o de este usuario respecto a cierta información que va a ser importante en relación al tema de inocuidad por ejemplo no sé por ahí si por el chat por ahí quieran decir algo qué información y por qué medios podría alcanzarse esta información al consumidor nosotros como consumidores cuando adquirimos un producto a través de qué medio de comunicación recibimos información de parte del fabricante con relación a alguna característica e inocuidad del alimento que estamos adquiriendo que ellos han elaborado o han fabricado a través de qué medios justamente nos alcanzan información por dónde por dónde nosotros empezamos a recibir información del fabricante respecto al producto que nos están entregando que a veces muchos más o menos leemos con más o menos intensidad algunos nos tomamos un poquito más de tiempo en leer las características a darle vuelta al producto para poder enterarnos respecto a alguna situación y sobre todo quienes más leen son los que justamente por alguna necesidad por alguna condición particular somática de su salud necesitan justamente tener conocimiento respecto a cierta información en las etiquetas como dice el de Hilde Peña justamente el tema del etiquetado nosotros como usuarios personas naturales tomamos conocimiento respecto a la composición a los ingredientes al tiempo de vida útil a las condiciones de almacenamiento a la forma de preparación a las condiciones de la forma de mantenimiento o almacenamiento del producto después de haberlo abierto por ejemplo en la etiqueta pero si fuésemos usuarios si fuésemos un fabricante de alimentos también nos vamos a referir en las fichas técnicas por ejemplo que puede encontrar en la plataforma web de esa empresa de ese fabricante también información complementaria pero la etiqueta es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta y si por ejemplo hay ciertos peligros o ciertos niveles de sensibilidad que podríamos tener como usuarios como consumidores respecto a un alimento nos va a tomar la necesidad de revisar con mayor detalle por ejemplo el tema de los ingredientes por qué razón una persona podría hacer mucho énfasis justamente a los ingredientes o composición de un alimento que podría estar esperando encontrar o qué situación o qué condición podría tener esa persona o los familiares de esa persona que justamente le podrían exigir oye tengo que leer con detalle los ingredientes de este producto porque si no podría tener algo que podría afectar mi salud a ver quién lo complementa por el chat las alergias como dice Cristian justamente y es importante si yo tengo alergia a un alimento me voy a leer justamente con todas las letras pequeñitas que tiene esa y justamente el productor o el fabricante está en la obligación de justamente informar y comunicar y dar conocimiento al consumidor al potencial consumidor de todos los ingredientes con un nivel de detalle absoluto e incluso bajo estos esquemas también poder comunicarle los posibles peligros potenciales respecto a la presencia de estos ingredientes es decir ustedes en algunos productos podrán haber ya leído cierta información donde dice este producto ha sido elaborado en plantas de procesamiento en línea de proceso donde también se elaboran frutos secos o soya o lecho o gluten donde justamente ya se está ampliando un poco no es que tenga ese producto ese ingrediente pero podría tenerlo porque ha sido elaborado ha sido ha estado en contacto con ciertas superficies donde también podría existir esa situación esa situación de riesgo ¿no? eso y otros aspectos adicionales también que también vamos a verlo más adelante forma parte de los requisitos que están establecidos en la buena práctica de higiene y hay que considerar de algo que mencionaron también en el chat que hay ciertas diferencias entre lo que es alergias e intolerancias también vamos a verlo más adelante no es lo mismo yo puedo ser alérgico a la leche como tal a la caseína por ejemplo la beta beta-lactoglobulina de la leche o puedo ser intolerante a la lactosa no es lo mismo los síntomas pueden ser parecidos en algunas personas pero no están causados por la misma situación ahí vamos a verlo más adelante y el tema de transporte también es un aspecto a considerar como parte de la buena práctica de higiene transporte ya sea de las materias primas que llegan al establecimiento las unidades de transporte que transportan los par de redundancia los productos desde el campo hasta la planta o hacia los almacenes que van a aplicar la buena práctica de almacenamiento o desde los lugares de producción o distribución hacia los lugares de comercialización son las unidades de transporte también un aspecto muy importante y en el capítulo 2 vamos a ver todo el detalle justamente del análisis de peligros que no forma parte de lo que vamos a ver hoy día hoy día nos vamos a centrar sobre todo en los aspectos de prerequisitos lo que podríamos estar hablando en el capítulo esto de acá forma parte lo que habíamos visto del decreto supremo 007 del año 98 una norma que ya tiene más de 25 años de vigencia en nuestro país que ya hace tiempo ya está pidiendo por favor actualíceme modifíqueme cámbienme y es una norma que en realidad en muchos aspectos también ya se nota la forma en la que se exigen los requisitos que están planteados ahí vamos a ver algunos de ellos en el desarrollo del curso que no son ya por más que sea hay una diferencia entre lo que es una norma sanitaria obligatoria como esta para procesadores y las otras normas que son más selectivas o decisivas como el tema jefe que habíamos hablado deberían ir cuando se justamente a exigencias más más prácticas ¿no? bueno pero también justamente este reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas se elaboró en base justamente a lo que los principios generales de higiene vigentes en ese año estaban estableciéndose justamente con la finalidad como lo mencionaba de alinearnos nuestro país para justamente evitar ciertos ciertas barreras arancelarias para arancelarias fitosanitarias que podrían aplicarse más que arancelarias para arancelarias fitosanitarias que podrían aplicarse en lo que se respeta al tema de comercialización de alimentos ¿no? si alineamos nuestra normativa sanitaria nacional a lo que estaba establecido en el Códice alimentario ¿sí? permitía demostrarte que justamente nuestros los fabricantes de alimentos del país estaban alineados a la normativa del Códice y que por lo tanto no debería existir barreras fitosanitarias para que nuestros productos nacionales puedan ingresar a otros países porque justamente habían ya exigencias normativas obligatorias que estaban cumpliendo alineadas como reitero al tema del Códice ¿no? esta es la estructura de nuestra de nuestra 007 todavía vigente todavía está en uso las autoridades sanitarias sobre todo de IGESA nos evalúan respecto a este entorno ¿no? y además de la 007 o complementario a la 007 que vemos en la esquina de la izquierda si se fueron establecidas o determinando o emitiendo en el tiempo otra cantidad de normativas ¿no? lo que estamos viendo en pantalla son solamente algunos ejemplos nada más de la gran vastedad de normas sanitarias que se tienen y que son obligatorias y que tenemos que cumplir los procesadores de alimentos ¿no? algunas que son más amplias como esta norma sanitaria para trabajo de desinceptación muy relacionada con el decreto supremo 022 reglamento sanitario para actividad de saneamiento ambiental donde establece ciertos requisitos ciertas exigencias a los a los procesadores a nivel de comercio también de alimentos en cuanto por ejemplo la frecuencia con la que tienen que revisarse las actividades de ¿qué cosa hay que decir? el tema de limpieza de los reservorios limpieza y desinfección de reservorios de agua ¿no? o donde definen también cuál es el procedimiento a seguir cuando se cuando se limpia o desinfectan los reservorios de agua en la 449 esta norma acá están justamente esos pasos ¿no? que tienen que cumplir también las empresas prestadoras de servicios estas empresas que van a brindar servicios de limpieza de reservorios de agua o que incluso también son las empresas que brindan servicios de control de plagas ¿sí? tienen que ser empresas que están deben ser registradas y autorizadas por la digeza o direcciones zonales para realizar estos trabajos y que tienen que realizarlos en base a justamente lo que está establecido en estas normas es muy importante tomarlo en cuenta o la guía técnica para análisis microbiológico ¿no? que seguramente lo habrán utilizado cuando hemos mandado a hacer análisis de superficies vivas superficies inertes por ejemplo ambientes también pero no están establecidos los parámetros o los criterios de evaluación acá los límites máximos permitidos ¿sí? que pueden tener esas superficies inertes después de la desinfección o esas manos que van a manipular los alimentos están establecidos justamente en esa guía para análisis microbiológico ¿no? y está en la metodología también de las pruebas que se van a hacer la ley de inocuidad de los alimentos que terminó junto con el reglamento de la inocuidad de los alimentos ya un tema de autoridades sanitarias entre otras cosas más que establecen esta ley de inocuidad de los alimentos ¿no? mientras que anteriormente a ello la ingesa era la autoridad sanitaria única respecto a lo que era el proceso de alimentos cuando salió la ley de inocuidad y su reglamento ya se identificaron otras más que también ahorita vamos a ver posteriormente las normas sanitarias que establece criterios microbiológicos ¿sí? donde se establecen justamente cuáles son los límites máximos permitidos de microorganismos de carga microbiana ¿sí? ya sea que nos permite evaluar nivel de deterioro ya sea aeróbios mesófilos o mos y levaduras o un tema de patógenos ¿sí? en los alimentos desde estáfilos salmonella o listeria dependiendo del tipo de alimentos casi todos los grupos alimentarios que podríamos estar pensando van a tener o podríamos identificarlos en estos criterios microbiológicos ¿no? de tal manera que podría servirnos como referente con respecto a los niveles aceptables que tenemos que cumplir ¿sí? después de un proceso para que estos alimentos puedan decir que sean aptos o sean inocuos ¿no? hay algunos muy específicos como la norma para restaurante que tenemos que conocerla que tenemos que aplicarla si es que estamos en el servicio de restaurante cafeterías hay que conocer nuestra normita porque justamente en base a ella podemos ir implementando nuestro sistema o en base a ella nos van a evaluar también las autoridades sanitarias cuando nos evalúen y otros que son así más o menos vamos a ir el tema del hazard también que estamos viendo por ahí ¿no? donde básicamente se han alineado a la metodología del coheso alimentario ¿no? sin ningún tipo de cambios les mencionaba que la ley de inocuidad de los alimentos y el reglamento de inocuidad de los alimentos definió un tema de autoridades en el que justamente la dirección general de salud ambiental e inocuidad de los alimentos la vigencia que es dependiente del ministerio de salud tiene como finalidad la supervisión fiscalización control etcétera de los procesadores de alimentos de aquellos que realicen transformación de alimentos ya sean que sean MIPES pequeñas micro pequeñas empresas o grandes empresas si yo realizo una transformación de una de una materia prima de un producto primario hasta un producto terminado va a ser voy a ser supervisado controlado fiscalizado por la digesa en cambio si lo que yo hago es procesamiento primario es decir no está involucrado una transformación ya sea de producto de origen animal o vegetal si voy a ser controlado y supervisado por el CENASA que es una dependencia del ministerio de agricultura y también hay que tomar en cuenta mientras que la IGESA nos va a evaluar en base a la 007 y en base a otros otros documentos también como las actas de evaluación que han diseñado constantemente y las CEROS y las HASA etcétera el CENASA nos va a evaluar en cuanto a prerequisitos en base a los principios generales de higiene en el CODEX y bueno en el reglamento inocuidad agroalimentaria se han definido justamente cuáles son los aspectos que van a permitir o que van a evaluar o que va a requerir el CENASA para entregarnos finalmente lo que es la autorización sanitaria ¿no? la autorización sanitaria que nos va a entregar cuando estamos hablando de un procesador primario previo a verificación de aspectos de buenas prácticas de manufactura el tema de los principios del programa de higiene de saneamiento el tema de un plan interno de rastreabilidad y el tema del HASA ¿no? y vamos a ser evaluados por el CENASA si elaboramos productos en base a recursos o materia prima de origen hidrobiológico vamos a ser evaluados o controlados y fiscalizados por el CENIPEX que es una dependencia del Ministerio de la Producción que es un tipo de organización y en base a las normativas o reglamentos que han sido emitidos por estos y si somos un mercado de abastos y tenemos nuestro puesto en un mercado de abastos o brindamos servicio de alimentación a nivel de restaurantes cafeterías el organismo que va a supervisarnos controlarnos y fiscalizarnos son los gobiernos locales ¿sí? con más o mayor énfasis dependiendo de los gobiernos locales y la forma de organización que estos tengan internamente ¿no? hay ciertas municipalidades que mis laboratorios tienen justamente como para poder hacer esas pruebas ¿no? ni área de control tampoco ¿no? pero bueno así es como están definidos ¿preguntas por acá? no hay entonces esto es importante conocerlo también porque obviamente ah y si hubieran dudas en el reglamento de inocuidad alimentaria en el reglamento de inocuidad alimentaria una de las cosas que también surgieron fue la 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 formación de la COMPIAL la comisión ¿cómo es? comisión permanente inocuidad alimentaria algo así COMPIAL COMPIAL búsquenlo también si es que están interesados en la en el buscador donde salió básicamente ahí COMPIAL donde este es un organismo que permite también dilucidar entre otras funciones ¿no? o poder determinar ciertas dudas que podrían existir sobre que cierto procesador o cierto producto con ciertas características va a ser evaluado o fiscalizado ya sea por la digesa el SENASA o el SANIPES ¿por qué es importante? porque obviamente considerando si es que somos un producto transformado va a ser evaluado por la digesa bajo ciertos criterios bajo ciertas exigencias o si somos un producto de procesamiento primario no se valora si es SENASA y no va a pedir cosas que tal vez sean un tanto distintas porque por ejemplo mientras que SENASA solamente por un ejemplo mientras que SENASA no me va a requerir por ejemplo esto relacionado con el número de equipos sanitarios en los servicios higiénicos en función el número de personal porque no está no nos van eso no está definido en los principios generales y en el CODEX si somos un procesador eso sí va a ser exigido por la digesa porque justamente esto está en la 007 en el artículo 54 se me equivoco a la 007 y por lo tanto en base a ese criterio nos van a evaluar y nos van a exigir que para un número de trabajadores tengamos que tener tantos urinarios tantos lavamanos tantas duchas y tantas cosas ¿sí? solamente para un ejemplo más o menos gráfico de por qué es importante conocer justamente y en el COMPIAL hay una cierta en la reunión 61, 62, 63 que hubieron hay ciertos ejemplos justamente que determinaron ciertas diferencias ¿no? entre los organismos que van a ser controlados por el SENASA y por la digesa e incluso introdujeron a otro a otro a otro elemento ¿no? también para la digemid para ciertos productos que puedan tener ciertas características nutracéuticas o farmacéuticas también esto ya no van a ser ni controlados ni por la digesa ni por la SENASA sino por la digemid y es mucho más exigente también ¿no? es importante conocerlo vamos a ver un poco entrando ya al tema programa de prerequisitos les había comentado también esta es una definición mucho más amplia que abarca justamente o que por su extensión misma ya plantea lo que les había estado hablando que estos programas para requisitos se aplican a todo nivel de la cadena alimentaria y esta definición también nos habla y hace mucha aclaración respecto al tema que está referido condiciones básicas y actividades una cosa a nivel de programas para requisitos son las condiciones cuando hablamos de condiciones podríamos estar hablando el entorno el lugar donde ya sea que se cultivan o se crían o se procesan o se manipulan los alimentos las condiciones el entorno el lugar donde van a realizarse las actividades justamente esas actividades que se necesitan para desde que estoy cultivando los productos realizando la 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 introducción de los plantines o las semillas a ese nivel o el riego o cómo controlo las plagas a ese nivel o los alimentos o cómo le doy los alimentos al ganado o cómo voy haciendo la clasificación de los alimentos si esas prácticas y las condiciones en donde se están realizando esas prácticas esos dos aspectos nos cubren obviamente cuando estamos hablando de la práctica de noctatura o de esos programas para requisitos a nivel de un procesador de alimentos donde creo que estamos acá la mayoría estamos hablando ese lugar esa planta de proceso esa nave de proceso donde voy a producir el alimento donde voy a elaborar el alimento o en qué condiciones básicas tengo que tener mi planta de proceso en cuanto a paredes pisos ventanas servicios higiénicos mantenimiento equipos etcétera condiciones básicas y actividades actividades que justamente se van a aplicar ¿no? recepción de materia prima cómo voy a almacenarlo cómo voy a seleccionar mis productos cómo voy a envasarlos etcétera condiciones básicas y actividades que son necesarias para mantener un ambiente higiénico a lo largo de la cadena alimentaria lo que les decía se aplica a lo largo de toda la cadena alimentaria y que son adecuadas para la producción manipulación y provisión de productos finales inocuos básicamente trata de eso los programas por requisitos van a servir justamente para producir manipular y proveer productos finales inocuos ese es el objetivo tal principal y productos inocuos para el consumo humano esa definición es de la ISO 22000 ¿sí? si te han interesado en ver ahí hay una otra definición es ahí la ISO 22000 que está vigente la del año 2005 en realidad se mantuvo esa definición como parte de la ISO 22000 2018 que es la que está vigente actualmente algunos ejemplos de programas por requisitos algunos ejemplos de lo que incluyen justamente los programas de prerequisitos lo que estamos viendo ahí estos ahí vamos a conversarlos en este en este curso de estas horas que nos quedan de estas tres horas todavía que nos quedan ¿no? de esto se va a basar por eso no quiero hacer tanto énfasis en ello pero sí justamente en lo que tal vez es la idea principal y el título del curso estos programas por requisitos que vemos ahí normalmente van a ser clasificados como lo que vamos a ver ahí ya sean POE o POES algunos de estos programas o todos estos programas por requisitos posteriormente los vamos a clasificar los vamos a documentar ¿sí? como parte de lo que es un POE o un POES por sus siglas en inglés estos también son S-O-P mientras que los POES son S-S-O-P procedimientos operativos estandarizados un POE o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento un POES ¿sí? ¿qué son los POE? son justamente procedimientos operativos estandarizados son una serie de pasos que se deben de asegurar para asegurar que los procesos de fabricación de productos cumplan con estándares previamente establecidos ¿sí? están referidos justamente a todas esas descripciones o procedimientos que van a describir esas actividades que van a permitir tener un producto X y normalmente los POE son los que van a formar parte del manual de buenas prácticas de manufactura no le digo categóricamente son los que van a hacer porque no está definido no está estandarizado ese tema no está estructurado ni documentado en ninguna parte pero es lo que normalmente se maneja los POE como tal van a formar parte del manual de buenas prácticas de manufactura de tal manera que por ejemplo dentro de un POE vamos a encontrar lo que se refiere a selección y control de proveedores ¿cuál es el procedimiento que se sigue para seleccionar evaluar controlar y hacer seguimiento de los proveedores? los métodos para control de las operaciones desde la recepción almacenamiento de las de las materias primas por ejemplo el control de los procesos almacenamiento de producto terminado almacenamiento de envases esas tareas van a estar descritas como parte de un POE y normalmente se documentan como parte del manual de PPM igual calibración y verificación mantenimiento capacitación ahí nos saltamos manejo de no conformidades control de transporte control de alergia control de alergia no podríamos manejarlo dentro de un POE como dije no está definido gestión de reclamos retiro de producto rastrabilidad son algunos ejemplos de los procedimientos que podrían formar parte o que se clasificarían como POE y que formarían parte de lo que es un manual de buenas prácticas de manufactura mientras que en un programa de higiene y saneamiento lo que estaríamos incluyendo ahí son los POEs que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que ahí va la diferencia que describen las tareas de saneamiento con el objetivo de prevenir la contaminación directa o la adulteración de los alimentos que ahí se producen por eso mencionaba o no por eso no mencioné que control de plagas higiene personal limpieza y desinfección control sanitario de agua por ejemplo son ejemplos de POEs ¿por qué? porque justamente ¿no estás? porque justamente nos permiten describir tareas de saneamiento y que tienen el objetivo de prevenir contaminación directa o la adulteración de los productos ¿entienden? justamente estos procedimientos y tal vez alguno otro como prevención de la contaminación cruzada por ejemplo y también control de alérgenos como les decía podrían formar parte de lo que se denominan los POEs y por lo tanto ir documentados en nuestro proceso como parte de lo que se denomina el programa de higiene y saneamiento eso es un motivo una razón más o menos de la clasificación de los programas de prorrequisitos alineándonos con el tema documentario que tal vez ustedes ya conocen y que les es más familiar y tal vez lo han escuchado las BPM ¿sí? y el PHS el programa de higiene y saneamiento ¿qué cosas son? ¿qué cosas incluyen? justamente aspectos de prorrequisitos la forma en la que se describen estos programas de prorrequisitos pero específicamente en el BPM ciertos POE y en el programa de higiene y saneamiento ciertos POEs ¿sí? si hubiera alguna duda por a través del chat o abren el micrófono por favor me la manifiestan la idea es justamente que te damos y esto está estandarizado como lo mencionaba o está documentado o está en el en el principio general de higiene o está en el en la 007 o lo ha planteado el sanipes o la digesa el senasa no en realidad no o sea más o menos esto por este por uso y abuso normalmente se emplean y se usan de esa manera oye pero yo puedo establecer control no conforme de no conforme procedimiento de control de no conforme como parte de mis POEs sí pero no o sea para qué vas a hacer eso o sea normalmente se manejan ya esto como parte de tu manual de buenas prácticas de manufactura e incluso algunos de ellos ¿no? como esto de acá el de retiro reclamos rastreadibilidad rastreadibilidad no tanto retiro reclamos o no conformes son más bien aspectos de gestión son como procedimientos de gestión pero que ya por el uso y por necesidad también ya se empiezan a manejar a este nivel de programa para requisitos ¿no? tomar en cuenta esos aspectos como dice existe libertad para generar documentos lo importante es contar con los procedimientos y cumplirlos y más que contar con los procedimientos es cumplir justamente los procedimientos ahora ¿cómo vamos a cumplirlos? el documentarlos el contar con ellos por escrito justamente nos permite de una manera poder cumplirlos ¿no? y ahí va el tema de capacitación que ahí hemos visto que se está haciendo mucho más énfasis de forma permanente ¿no? algunos ejemplos son los POE debemos seleccionar el bioma visto que formaría que estarían formando parte de lo que es el manual de BPM y lo que son los POEs que estarían formando parte de lo que es nuestro programa de higiene y saneamiento y ahí vamos a tomar en cuenta una definición un poco más estrecha un poco menos menos detallada de lo que son las buenas prácticas de manufactura ahora mismo definido programas de prerequisitos en su totalidad vamos a definir buenas prácticas de manufactura ¿sí? programas de prerequisitos que puede estar aplicando buenas prácticas de higiene buenas prácticas agrícolas de transporte comercialización de distribución de manufactura ahí nos vamos a centrar para esta definición ¿no? las buenas prácticas de manufactura y lo define la 007 ¿de qué manera? conjunto de prácticas adecuadas ahí se limitó no ha considerado el tema de las condiciones que son tan importantes ya vamos a vamos a dejar de lado esa omisión de veintipico años que tiene esa definición ¿sí? vamos a decir la buena práctica de manufactura se refiere conjunto de prácticas adecuadas muy importante adecuadas ¿por qué? porque van a ser adecuadas en función al producto al proceso que se está elaborando las condiciones y a las características de nuestro producto en nuestro proceso conjunto de prácticas adecuadas cuya observancia es decir cuyo cumplimiento asegurará la calidad sanitaria y no cuide los alimentos lo mismo básicamente el objetivo de los prerequisitos es asegurar calidad sanitaria y no cuida obviamente el de las buenas prácticas también ¿sí? pero más enfocada a ese a ese proceso específico ¿no? a lo que es proceso de transformación manipulación fabricación de alimentos y tiene el objetivo asegurar calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos no quedan dudas respecto a lo que es y para qué sirve el objetivo de las BPM es este asegurar calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos es decir que ese alimento no vaya a causar daño o enfermedad de la persona que lo consume cuando lo use cuando lo consume de acuerdo al uso previsto que hayamos conversado preguntas dudas hasta ahí a través del chat alguien con quien con micrófono que quiera como a este expresar alguna pregunta alguna duda con confianza por nos aprovechar estas estas las horas que todavía nos faltan bueno me pregunto por ahí empecemos por las condiciones vamos a ir a arrancar por cuáles son las condiciones cuando refería a lo que son buenas prácticas de manufactura ¿sí? es decir qué características debe tener ese lugar ese ambiente ese entorno esa nave de proceso condiciones básicas mínimas que tiene que tener vamos a tomar en cuenta requisitos de exigencias de la 007 requisitos de exigencias del coheso alimentario y ciertas consideraciones también de esquemas GFSI que conocemos también que tienen que aplicarse como con como ya general la 007 es más específica nos va a pedir ciertas condiciones muy específicas que ha surgido hace 25 años porque estaban los que lo desarrollaban diseñaron se sintieron iluminados y dijeron hay que exigir estas cosas también para los procesadores así con este nivel de exactitud y con estos parámetros con estas condiciones los principios generales de origen del coheso no son así de precisos son más amplios en cuanto a permitir el criterio digamos de los procesadores al momento de implementarlo y los esquemas GFSI mucho más consideran justamente la aplicación tal vez de medida de control para poder controlar ciertos peligros que pueden ubicarse ahí estructura física instalaciones exclusividades acceso estructuras acabados iluminación ventilación vamos a ver estos con detalles que dice la 07 respecto a la ubicación exclusividad en un artículo determinado no me acuerdo cuál es nos dice por ejemplo que la fábrica alimentos y bebidas no deben instalarse a menos de 150 metros del lugar donde se encuentra ubicado un establecimiento de actividad que por las operaciones o tareas que realicen pueden generar algún tipo de contaminación física química biológica etc así de específico es una planta de una fábrica de alimentos no puede instalarse a menos de 150 metros por ejemplo esto da pie que si es que ustedes han sido alguna vez inspeccionados por alguna por algún representante de DIGESA en que en algún momento podrían haber estado tomando la distancia que podría existir entre su planta de proceso entre la puerta de la planta de proceso hacia lo que para ellos podría ser un foco de contaminación ya sea que en la calle han encontrado un en un lugar donde los vecinos están botando basura o han identificado que justamente en la cuadra hay una actividad industrial que está generando humos o gases eso podría generar de parte del inspector DIGESA que estén justamente chequeando midiendo la distancia para ver si estamos a menos de 150 metros de ese punto de contaminación de ese potencial punto de contaminación en esas circunstancias ¿no? ¿qué cosa es lo que nosotros deberíamos tener o deberíamos cumplir? es que justamente haber evaluado esos aspectos conocidos esos temas o efectivamente cerca a mi planta hay una a 120 metros 130 metros de mi planta de procesamiento de alimentos hay una granja porcina o una o unos galpones para crianza de aves y si conozco identifico que hay un tema de presencia de plagas que podría avanzarse de aumentar mucho más cuando se realiza la limpieza o hay ciertas actividades que se realizan en esa actividad primaria ¿sí? que puede involucrar un tema de generación dolores o un tema de emanación de plagas que podrían justamente trasladarse hasta mi planta de proceso ¿qué cosa es lo que nosotros debemos tener en cuenta o qué medidas de control deberíamos haber implementado cuando ubicamos nuestro establecimiento o cuando justamente a lo mejor nosotros fuimos primero si después se establecieron ellos hay que establecer medidas de control para que ese tema de olores o para que ese tema de plagas no nos vayan a afectar pues no puedo tener ventanas abiertas solamente con valla mosquitera porque obviamente a través de ello van a pasar igual los olores y van a contaminar mi producto tengo que tener las ventanas las aperturas que puedo tener para aprovechar la iluminación natural a lo mejor tienen que estar completamente cerradas con vidrios protegidos con laminados etcétera o de policarbonato para evitar esa situación obviamente para el tema de control de plagas me podrían servir esos temas ahí pero para el tema de los olores no si en lugar de eso tuviera un tema de emanación de gases alrededor porque hay una actividad industrial que emana gases genera gases de misma manera no puedo tener ventanas porque voy a tener un tema de ingreso de los aires de los aires contaminados incluso si voy a tener un sistema de inyección de aire como vamos a ver después ese sistema de inyección de aire en función al tema de que pueda haber sólidos suspendidos o pueda haber un tema de carga microbiana en el aire que puedo inyectar tienen que tener sus filtros porque para asegurarme que el aire que va a ingresar porque tiene que haber una recirculación del aire dentro del ambiente del proceso sea un aire de calidad y eso incluso va a depender de las prácticas adecuadas que estamos hablando en función de las etapas del proceso en las que se están involucrados por eso hay que conocer ese tema qué cosa es lo que sucede alrededor de nuestra planta para que las medidas de control que nosotros vayamos a implementar a diseñar y a mantener estén en proporción o sean adecuadas a esas condiciones del entorno si estamos en lugar a una zona donde tal vez hay acumulación de residuos cerca de un relleno sanitario o cerca de ríos por ejemplo donde puede haber presencia de plagas roedores de ese tipo o hay que diseñar nuestro muro perimétrico de tal manera de que sea más difícil de que los roedores del exterior vayan a ingresar la unión de las puertas con los muros por ejemplo o las puertas con los pisos tienen que ser de tal características que limiten o eviten de que esos roedores puedan ingresar a través de las mismas igual que las rejillas los canaletas de desagüe etcétera es decir las medidas de control tienen que ser adecuadas proporcionales a esas situaciones que están en el entorno los terrenos y también la normativa en la 007 es bastante específica no puede instalarse una planta de alimentos en terrenos donde ha habido rellenos sanitarios basurales cementerios pantanos o estén expuestos a inundaciones ¿por qué? porque hay un tema de carga de materia orgánica que puede estar ahí en proceso de descomposición debajo de la planta si es que la instaláramos en esas situaciones ¿qué podría devenir si en cierto riesgo ahí sí para el producto que va a ser procesado posteriormente? eso sí puede ser de alguna manera peligroso así que son criterios que hay que tomar en cuenta que hay que conocer que hay que identificar exclusividad también esto es muy a considerar sobre todo en las pymes a las empresas pequeñas en aquellas plantas de procesamiento en aquellas áreas de proceso que se instalaron tal vez en un ambiente de la casa tal vez en un espacio que teníamos disponible ahí para poder procesar y queríamos más o menos nuestro emprendimiento para poder trabajarlo ¿sí? ¿qué cosa teniéndonos o considerando lo que es la norma? ¿qué tiene que ver con exclusividad? es decir que los lugares destinados a la aplicación de alimentos y bebidas no tendrán conexión directa con viviendas ni con los locales en los que realizan actividades distintas a ese tipo de industria es decir si nos hemos establecido en un ambiente la casa o en la cochera en la casa etcétera no tiene que haber una conexión esa puertita que daba desde nuestra planta de proceso hacia el patio o hacia la casa tendría que ser clausurada porque va a ser observada porque no tenemos cómo poder justificar o poder demostrar de que a través de esa puerta o no si pero simplemente mantenemos cerrada oye pero he visto en unas situaciones en realidad que está la puertita ahí y está ingresando ahí la o está pasando por ahí la mamá con las compras o peor abren y después ingresa la mascota o ingresa el pequeñito que también puede estar por ahí ¿no? Esas situaciones justamente se trata de evitar y en realidad ese sí tiene sentido porque en realidad una planta de proceso tiene que ser exclusiva tenemos que disminuir o controlar cualquier probabilidad de que personas ajenas o elementos ajenos a un proceso a un proceso de alimentos podrían contaminarlo y por esa razón sí no tiene que haber una conexión directa no tiene que haber apertura no tiene que haber puertas no tiene que haber ventanas desde una trapeza no tiene que haber Estimados participantes, parece que el doctor está teniendo algún problema con su internet. Vamos a tratar de comunicarnos con el ingeniero. A ver, un momento por favor.